¿Qué es la democracia y la democracia? Hay que saber reconocer que fundamentalmente la democracia, el sistema político somos todos y la voz de todos cuenta. Por eso yo digo, yo vengo acá y yo aprendo de vos. El fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Si hay un niño que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable es que me vuelva. Así que volví. La familia argentina, amor y paz por todo nuestro niño, que todos sepan escribir, que todos sepan leer, que todos sepan trabajar. ¡Arivedere!